Nuestra vida, que hable el presidente de su perro, que anuncien que la maja está vestida, diciendo que aquel cuadro era un encierro, que el miedo tenga puertas de salida, que tenga premio a estar como un cencerro, que gane cada sueño la partida, que pongan rock and roll en cada entierro, que se haga mantequilla cada bala, que salga un tren low cost hacia el destino, que tenga cada pueblo su comala. Que no haya libertad sin libertino, que cumpla la poesía lo que avala, que se haga el caminar nuestro camino. Conciertado. Un poema muy chiquitito que dice así. No estoy tan loco, dijo él. Tengo los pies en la tierra. Pues despega, contestó ella. Despega. Este es un sonido que se llama Arde. Bueno, este es mi último libro, que se llama Metralla y purpurina, y es el libro en realidad que vengo a presentar aquí, por mí, por lo que me toca. El resto de libros ya tienen cada uno un tiempo, y hay un libro disco también, como el de Maru, pero más chiquitito. Y luego leeré algo también. No dejes que te arrastre la corriente de todos los que dicen ser normales. Perdón que pare, pero la gente que dice, yo soy muy normal, yo, los que más presumen de ser normales, yo es como que les miro y digo, eso sí tú. O sea, que no me engañan, o sea, que no me engañáis ya nadie, nadie. Yo, yo, os veo a vosotros que no se ve mucho con los focos, pero, se los ve como tamponecitas y tamponecitos y digo, no, no, no. Estamos todos tarados, y cada uno tiene sus taras. Esto es así. Así que lo de normales, aquellos que dicen, yo no soy friki, todos tenemos un friki dentro de algún sentido, todos. Claro. Entonces, hay que dejarlo salir, hay que... Esto de la normalidad es como... Es peligroso. No dejes que te arrastre la corriente de todos los que dicen ser normales. Tú sé como el salmón, un pez valiente, y sigue tu camino aunque resbales. La magia está en la gente diferente, aquellos que se inventan sus finales, aquellos, los que dudan firmemente, aquellos que al final son inmortales. Tan solo hay que vivir a tu manera, llenar de carcajadas cada tarde, temer siempre algún sueño en la encimera. Y no dejes que el mundo te acobarde, esquiva el desengaño en cada acera, y haz caso al corazón, esta que arde. No, maravilloso. ¿Qué está diciendo? Si bien estás estudiando el recital, yo voy a decir. Tengo un amigo poeta. Es un poema que dice un amigo cuando era mi amigo. Bueno, habla sobre la obsesión por escribir, sobre la obsesión por crear. Antes, yo iba escribiendo canciones, de vez en cuando iba escribiendo poemas, y cuando veía que tenía un montón, los juntaba y sacaba un disco, sacaba un libro. Pero ahora me pongo periodos, ya, o sea, escribí continuamente escribiendo, pero hay momentos que yo dentro de seis meses quiero oír el libro. Y entonces me busco el ojo, me enferro en mi casa y todo el día escribiendo, todo el día corrigiendo. Entonces eso me hace que me trastorme un poco. Y me vuelvo muy obsesivo, muy depresivo con las palabras. Tengo un amigo poeta. Se llama Diego. Y al igual que yo, está loco por juntar palabras, por plasmar la palabra sentimientos sobre la palabra cuadernos. La palabra poesía nos tiene a los dos un poco obsesionados. No paramos de pensar en escribir la palabra adjetivos, en diseccionar con la palabra bolígrafo, la palabra nostalgia, en relatar la palabra infancia o la palabra pasado. A veces la palabra inquietud me ronda por la palabra cabeza porque empleo todo el tiempo en los cuadernos. Y entonces marco en la palabra teléfono el número de la palabra Diego para que olvidemos nuestro oficio por un rato. Ey, papi, le digo. Si quieres quedamos en la palabra noche y organizamos la palabra fiesta e invitamos a la palabra amigos. Trédate la palabra novia que también va a estar la mía. Nos vemos en la palabra metro. Llama a la palabra Ramiro y a la palabra Marino que yo llamo a la palabra hermano y a la palabra Lucas. Y así pasamos la palabra horas entre la palabra rones y la palabra risas, arreglando la palabra mundo y la palabra compañía. Con eso basta. No necesitamos ninguna palabra más porque ahí está ella desde hace un rato, a nuestro lado, con su risa perfecta, la palabra felicidad. Gracias. Gracias.